Pueden parecer inocentes. Tiene una gotera. Pero si piensa que los bebés no saben lo que pasa a su alrededor... Venga, chiquitín, pásame la llave inglesa. Le van a dar una lección. Lo que denominamos sonidos propios del bebé... ¡Esta-te! ...es una auténtica conversación. No te ofendas, Daisy. Solo dice chorradas. Eso es porque se pasa todo el día viendo la tele. No les entendemos. Y si la doctora Kinder está en lo cierto... ...sus geniecillos serán el salto definitivo a la fama. Todo bebé será educado según el método, Kinder. ¿Estás con ella o con nosotros? Estamos hablando de la doctora Kinder, no del doctor Frankenstein. ¡Decid! ¡A por ello! Ha escapado. ¡Idiotas! Tristar Pictures presenta... ¡Os voy a entrenar! ¡Nos voy a llevar a entrenar! ¡Bien! ¡Alto! La historia de lo que puede ocurrir... ...cuando los bebés saben demasiado... ...hablan demasiado bien... Tengo que disfrazarme. ¡Sí! ¿Qué leyes, yo me leyes? ¡Mola! ...y se hacen demasiado mayores para llevar pañales. ¡Traedme al renacuajo! ¿Qué pasote? Prepárese. Las siestas son historia. No sé qué le dais de comer a ese crío, pero yo quiero lo mismo. Kathleen Turner, Christopher Lloyd, Kim Cattrall... ...y Peter McNichol, de la serie Ali McBeal, en... ¡Unos Peques Geniales! ¿Has dicho ya papá? No, eso es una tontería. ¡Dilo, se les va a caer la baba! ¡Vale! ¡Papá! ¡No, no, 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 no!